Un agresivo programa empresarial para Sonora con una inversión de 466.5 millones de pesos durante el 2011 desarrollado por el gobierno del estado o anunciado por el gobernador Guillermo Padrés y respaldado por el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa. La estrecha relación de amistad y colaboración entre estado y federación se hizo patente una vez más cuando los representantes del Ejecutivo Estatal y Federal encabezaron una recepción en el Centro Cultural Musas en donde se dieron citas empresarios, académicos, sociedad civil, representantes de partidos políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno con quienes el presidente Calderón sostuvo un diálogo directo, escuchó sus planteamientos y dio respuestas a sus inquietudes. Y hoy ya hemos recibido la preautorización por parte de la Secretaría de Economía a través del programa Fondo PYME de 197.5 millones de pesos para invertirlos en la construcción de tres módulos industriales manufactureros, dos parques tecnológicos y un parque rural agroindustrial. Además, recursos para el 2011 que serán invertidos en formación empresarial, innovación y tecnología. Dicho monto detonará una inversión total de 466.5 millones de pesos únicamente durante este año.